De acuerdo, siéntate. Hay que planear esta estrategia. Parten los ejes y luego dejamos la hechita atrás. Pero primero, la cara la tienes llena de sangre. El baño está aquí. Ve a limpiarte, anda. Ok. Esto me huele mal porque vi el trailer y creo que esta es la escena del trailer, ¿no? No, no, no. ¡Ah! Arrombamos el espejo. Ahora sí lavemos la cara. Así en plan violentos, ¿no? Hay que liberar un poco de tensión. Estoy muy guapa. Vaya. No me he quedado aún. Recuerda, es nuestra primera charla. Al final he elegido la vida larga y tranquila. Ni breve, ni gloriosa. Ese fue el putísimo prólogo de cuatro horas y media que me mame. No. ¿Estás bien? Mejor que nunca Pues no lo parece ¿No tan bien como tú? ¿Nomás vamos a poner violentos? ¡Ay! ¡Es quedando un riff! Digo, Dios mío, es quedando un riff Es el puto John Wick Futurista Estoy más colocado ¿Qué coloca ahí, papi? Me llaman el colocadera Permiso, hijo Aquí vengo a mandar yo ¿Qué hice, mi gente? Esta noche voy a... Voy a despedirme de todos vosotros Ahora sí que se va a poner bueno Bueno, vine a recoger Como siempre Así me gustan muchas raonas Muy bien Vámonos pues Vámonos pues Muchachos que estamos Con el maldito John Wick Quedando un riff Quedando un riff Nio ¿Qué más? ¿Qué más? Es el man Vamos a darle un poco de... De Kaku me da el asunto Joder Joder Ah, yo me encargado Déjame a mí esto que... O sea, estás hablando con el puto John Wick Voy a hacer como si todos ustedes hubieran matado a mi perrito Si, tú mueres perra Tú también mueres Muera a todos Eso es Como que se siente bien Ahí Como se siente bien Tener un arma así Entre mis manos Pero si lo sientes todos los días Tellez Lo sé El fierrote Le podríamos llamar Pero bueno Hay que manejarlo Con Kaku Rips Es otro Otro asunto Mare, mare, mare ¿Algún otro? ¿Tú? ¿En serio? ¿En serio quieres seguir con esto? Pues explota tu cabeza ¿Algo otro? Listo Vamos, vamos Vamos a ver ¿Qué pasa? Tú, tú, tú Tú, tú Tú, tú Tú, tú Tú, tú Tú, tú Vamos Vamos para allá Me encanta esto Dale la puerta Hija Y el tejes La cara te raja A ver, hija Pero sube ese virus rápido Guapa Que necesitamos Abrir esa puerta Hija mía Pero por favor ¿A quién trajimos aquí? Eh, muchas gracias A ver ¿Cómo fue? Fua 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 Mierda Mierda ¿Qué dice? ¿Sí? ¿Sufres? Porque te quedas sin cabeza Hijo Seguimos A ver Está la parte más tranquila ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuál carga? ¿De qué? Oh El demolitron El demolitron Perfecto ¿Nos vamos? Eh, nos vamos Alex, para los cables También ¿Qué más quieres? Ahora que No he terminado Tengo que subir esto A su subred Pues subámoslo No lo sabía, joder Esto no es por el Colonialismo corporativo Toda esta mierda Es por tu piba, ¿verdad? Tú no lo entenderías Rube Te doy cuatro puntos minutos El helicóptero No va a esperar Ni un segundo más No necesito más, guapa Que perdiste un brazo Y luego perdiste El otro, guapo ¿Otro? Que le vuelva la cabeza ¿Tú quieres un poco Del Tellez? Ah, como que tú Estás aquí, ¿no? Toma esto A ver si te gusta Perra Seguimos Pa' arriba Pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba Pa' arriba ¿Alguien por aquí? ¿Sí? ¿Quieres un poco del Tellez? Pues yo le doy un poco Del Tellez Oye, está bonito tu brazo ¿Me lo regalas? Que quiero quitarte un brazo Pues entonces no Me tocó matarte No tengo curación Ah, me curó solo Es que Ahora sí Soy espectacular Ponemos esto acá Lo pincho De una vez por todas Me despollo A la saca O a la mete A ver el caso Vámonos pues Que suban Que suban O sea Fava A mí no me asustan sombras Nicoluses me acobardo ¿What? Hola guapi Yo soy el Tellez 090 Soy el puto Johnny También conocido como John Wick Que dan los rips Neo Esta mis hijueputas Esa elipsis ahí Que voy Que voy Que miras hija Mierda Te lo dije Pequeño Johnny Te dije Soy yo otra vez Soy la chica La chica La chica de cabello azul Soy un poquito Vuelta mierda Chica 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 ¿Qué? Téngalo, papá. Para que aprendan a no meterse conmigo. Pecho. Joder. Ay, qué lindo. Dudo que me fuera a ayudar si le pedí ayuda, la verdad. Dudo. Qué grito. Estaba en la basura, hijo. ¿Qué esperas? Los manos del jazz A ver Le dispararon al tipo La puta que lo parió Pues muy bien Armas tecnológicas Porque las armas tecnológicas permiten cargar potentes disparos que puedes atravesar coberturas débiles para alcanzar los enemigos Pero bueno ¿Y si te mueres? ¿Será que estoy disparando mal? ¿The fuck? Hola guapi ¿Cómo fue cuando rey está? A lo real pues Solcito Mierda, mierda, mierda Apúntate ya esa puta Lo más difícil de lo que parece Nos van a destruir el carro De hell Déjame disparar hijo Está la gonorrea Me siento como Como matando al Al rumón De la película esta De Terminando No 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 No, 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 no. No cierres los ojos.